Pérez de León tiene una cualidad muy particular, que es muy especial, que dentro de la parte sanitaria ha venido realizando titánicamente una gran labor, que es reducir la presencia de enfermedades como brusel y tuberculosis, que son zoonóticas, son enfermedades que en el animal puede ser transferido al ser humano, y realmente estamos muy cerca, muy muy cerca de declarar la región como libre. Así es, el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, proyecta que para finales de este 2021 o a más tardar a principios de 2022, la región brunca sea declarada como una zona libre de bruselosis y sería la primera en el país en conseguirlo. Esto se espera lograr luego del último mapeo que se estaría llevando a cabo. A finales del 2021, principios del 2022, se tiene que hacer otro mapeo general y a partir de los resultados de ese mapeo se va a poder establecer o se va a poder llegar a estar como una región libre. Las regiones libres se están determinando por la OIE como una opción, la Organización Mundial de la Salud Animal, están considerando las posibilidades de tener zonas libres. De hecho, Brasil, hoy por hoy, que es un país con aftosa, una enfermedad que prohíbe prácticamente la entrada de todo, ya tiene zonas libres y esas zonas libres permitiría, digamos, el libre comercio. ¿Qué factores influyen en este control? Yo diría que la parte geográfica ha sido muy importante, donde tenemos unas montañas muy limitantes en un costado, tenemos un movimiento de carreteras muy limitado, donde hay solamente dos carreteras principales que nos van a manejar entradas y salidas con el resto del territorio nacional y eso ha permitido que se logre hacer un mejor control de flujos de animales y aparte de que regionalmente el sur se ha manejado como una zona que se autoalimenta de su propia producción y eso ha permitido que realmente mucho del producto que sale de aquí es un producto terminado, no es un producto vivo. Entonces, tampoco andan requiriendo producto vivo para entrar, para mejorar su productividad. Ha sido una zona que ha permitido su propia desgracia, se ha convertido en una gran bendición. Precisamente la Corporación Ganadera en conjunto con el CENASA desarrollan la estrategia de erradicación de la brucelosis en fincas en todo el país. En el caso de la región brunca, desde el 2015 se incorporaron con las tres subazas que existen para comenzar el proceso. Como parte del mismo se visitan las fincas positivas para sacar todos los animales positivos. Luego, en el 2016 salió un decreto sobre la baja prevalencia de brucelosis y que en un laxo de unos cuatro años se declaré libre, es decir, ya se esperaría en este 2020. Con la continuidad de la iniciativa denominada Muestreo Nacional de Bruselosis Bovina en Subazas Ganaderas y Plantas de Sacrificio, se estaría mejorando el estatus sanitario de las fincas, un apoyo importante al sector ganadero y la industria alimentaria, ya que estas corresponden a la cadena primaria de los sistemas y procesos productivos, garantizando productos de calidad para el consumo.